La candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, informó que su cierre de campaña será el próximo miércoles 29 de mayo en el Zócalo Capitalino junto a Claudia Sheinbaum y los demás contendientes de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. Además apuntó que en estos días continuará su trabajo en territorio y seguirá sosteniendo reuniones con actores. Durante su encuentro con empresarias y empresarios de proyectos innovadores y startups de este miércoles 22 de mayo, Brugada sostuvo que en su próximo gobierno de la ciudad conformará un gran fondo de inversión para desarrollar proyectos que impulsen la expansión de una industria moderna y la creación de políticas públicas que cierren la brecha digital en el sector económico. Asimismo dijo que de ganar las elecciones, trabajar en el fomento del crecimiento económico en áreas de electromovilidad, energías renovables, servicios de logística, servicios digitales, tecnologías de información, servicios financieros, las industrias creativas, la industria farmacéutica, el turismo, el manejo de residuos, proyectos hídricos, entre otros, donde la capital tiene una gran oportunidad de desarrollo. Finalmente señaló que el objetivo es hacer de la Ciudad de México una capital de emprendimiento, cambiar el modelo económico con un valor agregado y apostar por la innovación permanente con prosperidad compartida.